La Asociación de Municipios Rivereños de Entrepeñas y Buendía ha lamentado la entrada en fase 3 de los embalses de cabecera por el descenso de las reservas de las últimas semanas. Asimismo han urgido a terminar las obras de Morillejo y han reclamado el resto de inversiones previstas paralizadas desde el 2012 para al menos superar este verano como el último que se abastecieron con cisternas. Desde la Asociación subrayan que la entrada en fase 3 no por esperada deja de ser dramática. Con todo reclaman dejar atrás por fin los caminos cisternas y el abandono que han sufrido los pueblos para poder mirar al futuro con algo de esperanza.